Nos encontramos con el doctor Ricardo Loaiza, director de salud ocupacional de la UCSG. Doctor, bienvenido. Gracias por brindarnos una parte de su tiempo a esta hora de la mañana. Estimado Alberto, un placer estar en tu programa. Gracias por tu invitación. Vamos a tener dentro de poco aquí en la Universidad Católica un diplomado de la séptima promoción de gestión integrada en seguridad y salud en el trabajo, en el cual usted participa junto con otros distinguidos profesionales extranjeros, siendo usted el único conferencista ecuatoriano. Nos interesaría saber y nos interesaría conocer cuál es el objetivo general de este diplomado, hacia quiénes va dirigido y el contexto académico que conlleva. Correcto, Alberto. Así es. El Diplomado en Gestión Integrada en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un programa académico de formación y actualización profesional que incorpora un estudio analítico de las actividades de trabajo con un abordaje amplio e integrador de conocimiento científico-técnico para promover el mejoramiento continuo en los puestos de trabajo en concordancia a las políticas públicas, normativas jurídicas de nuestro país, regulaciones de la normativa andina y de los convenios internacionales. Sabes tú que el Ecuador es miembro de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y por lo tanto como país miembro de la OIT, nuestro país, en este caso Ecuador, ha ratificado ya algunos convenios relacionados con la seguridad y con la salud en el trabajo. Por lo tanto, el programa incentiva nuevos liderazgos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en este caso a la sostenibilidad como objetivo global en el marco también de los objetivos que plantea la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este programa le permite al profesional o técnico que participa en el diplomado diseñar planes estratégicos con acciones dirigidas a la prevención de los accidentes laborales, al control en este caso de los riesgos específicos como riesgos químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, aprender un poco más sobre vigilancia epidemiológica y demás programas también de salud ocupacional para las empresas, aplicando medidas de higiene industrial, prevención primaria de enfermedades ocupacionales, diversas técnicas de prevención a través de sistemas de gestión, que en este caso son impartidos, los elementos que conforman un sistema de gestión, cuáles son las claves para el diseño de estos sistemas, garantizando con ello condiciones de trabajo seguras y saludables. Doctor Loaiza, tomando en cuenta que los tiempos han cambiado y que en la actualidad es necesario preocuparse de la salud ocupacional, esto es de que las personas en el proceso de la elaboración de su diaria labor no contraigan ni sufran enfermedades que podrían llamarse profesionales. ¿Qué tan desarrollada está esta disciplina en el Ecuador? ¿Está incipiente? ¿Tiene entrada? ¿Hay que hacer mucho? Es una disciplina, Alberto, que ha avanzado mucho en las últimas décadas. Lamentablemente, y tú bien lo sabes, el Ecuador con una crisis económica, social y política agravada aún más por una pandemia que estamos viviendo, presenta condiciones de trabajo que son de baja calidad, con situaciones, en este caso, no cuantificadas en su verdadera dimensión, que disminuyen el potencial productivo y competitivo de nuestras empresas, tanto a nivel público como privado. Por lo tanto, la seguridad y la salud en el trabajo actualmente presentan como disciplinas, en este caso, un reto muy importante. Somos los promotores, en este caso, quienes hacemos prevención de salud y seguridad, de mejorar esas condiciones de trabajo estando enmarcados en una pandemia que tal vez limita mucho nuestro accionar. Tú sabes que para hacer una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo se requiere de un presupuesto que, de acuerdo a las estadísticas, debe ser el 10% del presupuesto anual de una organización o empresa para poder gestionar de mejor manera un plan de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, a veces ese presupuesto no es acorde con lo que debemos hacer para poder implementar un adecuado sistema de gestión. Por lo tanto, nos vemos limitados, pero eso no nos quita la posibilidad de poder emprender estos retos. Hay empresas que están muy comprometidas en nuestro mercado con la seguridad y la salud en el trabajo. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos de cambio y necesitamos, por lo tanto, mejorar estas experticias profesionales. Doctor, ¿hasta qué punto la inversión en salud ocupacional se recupera efectivamente con mayores gananciales o con mayores utilidades dentro de una empresa? Mira, las estadísticas en este tema son muy claras. Cuando una empresa implementa un sistema de gestión, al año la productividad se incrementa en un 2%. Y esto está dicho, son estándares internacionales que lo indican con mucha claridad. Ya a los seis meses de implementar un sistema de gestión, tú ya puedes ir viendo una disminución de la siniestralidad. Acordémonos de algo importante, y ya lo decía en su momento Peter Drucker, el filósofo de la administración actual en el siglo XX. El interés de los empresarios, al menos aquellos empresarios con conciencia social, no debe ser la maximización de las utilidades, sino justamente el evitar las pérdidas. Y justamente en evitar las pérdidas, en minimizar las pérdidas, entramos nosotros, quienes hacemos prevención y quienes somos los aliados estratégicos, en parte del empresario, del representante legal de una empresa en un momento dado, para justamente poder salvaguardar esa imagen corporativa que se puede ver tan afectada en el momento en que la siniestralidad, el desarrollo de accidentes de trabajo, el desarrollo de enfermedades ocupacionales, pues obviamente está en incremento. Doctor, hablando ya en sí del programa, ¿cuál es la duración del programa? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas horas tiene? Correcto. Bueno, cabe recalcar que este programa va dirigido a profesionales de diversas ramas. La prevención de riesgos laborales es una actividad eminentemente preventiva y multidisciplinar. Por lo tanto, aquí no solamente son médicos del trabajo o médicos prevencionistas. Aquí, por ejemplo, este curso va a estar dirigido a ingenieros en las diversas ramas, médicos, como ya lo dije, enfermeras, enfermeros, químicos, psicólogos, organizacionales, técnicos y responsables, en este caso, de la seguridad y salud en el trabajo. Personas que brindan su contingente tanto a nivel público como privado. La duración del curso, bueno, está previsto que el curso se desarrolle a partir del 20 de noviembre. La duración del mismo es de aproximadamente unos cuatro a cinco meses, donde van a darse módulos secuenciales que se dan con una cierta frecuencia o cierta periodicidad horaria, donde participan, en este caso, docentes investigadores de alto reconocimiento y experiencia en América Latina, que provienen de instituciones de educación superior y organismos, en este caso, con los cuales la Universidad Católica tiene convenios. En este caso, la Universidad del Bosque nos brinda un contingente muy importante de profesionales con quienes vamos a contar en esta ocasión. ¿Cuál es el costo del programa, doctor? Bueno, en realidad, ahí sí, esa pregunta no te la puedo responder en este momento, porque yo, honestamente, no manejo costos. No manejo costos en este caso. Yo soy tan solo un colaborador docente. Conmigo se abre el diplomado. Yo voy a manejar la parte de normativa legal en seguridad y salud en el trabajo. Pero en lo referente a este tipo de datos, que es muy importante que la gente los conozca, pueden ellos acceder a nuestra página web a través del sistema de educación continua, donde se establecen justamente los costos. Lo que sí te puedo decir, Alberto, es que en esta oportunidad las personas tienen la oportunidad de poder escoger el diplomado de manera completa, es decir, pagar por todos los módulos que lo conforman, o de lo contrario también la persona puede acceder a un determinado módulo y se le da una certificación, en este caso, por la asistencia a ese módulo. Acordémonos que todos los módulos son evaluados y obviamente en base a la evaluación que la persona obtiene, pues se le da el respectivo certificado. ¿Todo el programa es en línea? Todo el programa va a ser online. Vamos a estar en conexión con docentes que ya han participado en diplomados anteriores de manera presencial en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tú conoces que por las circunstancias nos vemos obligados a manejar 100% online este curso. ¿Cada módulo tendrá cuántas horas de trabajo? ¿Tú conoces a partir del suyo básicamente? Sí, correcto. La duración de los módulos es variable y depende mucho de la temática en este caso que se plantea o que se va a desarrollar. Por ejemplo, el módulo que yo voy a dictar en este caso, que es el primer módulo con el que iniciamos en diplomado, que es sobre el marco normativo, la regulación legal que genera todo esto, desde aproximadamente ocho horas. Pero hay otros módulos de profundización profesional en este caso que pueden durar de 16 hasta 32 horas. Depende, como te digo, en este caso la temática. Interesante va a estar definitivamente el trabajo que tengo entendido. Se viene haciendo ya desde hace algunos años. Esto empezó, si mal no recuerdo, con el doctor Alberto Rigaíl. Hace algunos años ya, me acuerdo por lo de la Universidad del Bosque. El Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un área eminentemente académica desde el año 2000, en que esto fue creado, tengo entendido en el rectorado del abogado Vladimir O'Álvarez, es como el CESTUC vino por muchos años desarrollando estos cursos. Cabe recalcar, y esto lo digo con mucho orgullo, al ser exalumno de la Universidad Católica y actualmente colaborador de la misma, como docente y administrativo, pues la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es la universidad pionera, pionera en el Ecuador, en sacar títulos de posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Todos quienes hacemos prevención en el país nos debemos a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo esta la universidad pionera. En el año 2000, estoy hablando, de iniciar estos cursos de posgrado, diplomados, y luego pues con el cambio en la Ley Orgánica de Educación Superior, estos diplomados pasaron a ser ya cursos de educación continua. Muy interesante lo que nos acabas de decir, lo cual demuestra que la Universidad Católica está no solamente al lado de los requerimientos populares, sino al lado de los requerimientos de la empresa y del desarrollo nacional. Le agradezco profundamente por habernos acompañado de esta hora de la mañana. Alberto, un placer y siempre a la orden. Muy amable, gracias. Buenos días. Hacemos una brevísima pausa y volvemos inmediatamente con más información.